Y ayer, tipo nueve de la noche, nueve y media, por ahí, en el frente de mi casa, llegó mi camioneta, estaba hasta la semana enfrente, y en el transcurso de la, qué sé yo, de ocho y media a nueve y media, ahí desapareció la camioneta, no me di cuenta, cuando me di cuenta ya no estaba más. Bueno, ¿de su domicilio, dice usted? Sí, del frente de mi casa, sí. ¿Y cómo estaba esta camioneta? ¿Estaba en un garaje? ¿Estaba afuera? ¿Hay alguna reja o no? No, estaba en la orilla de la calle, pero justamente yo estaba haciendo una remodelación en mi casa, justamente en el baño, y estábamos yendo a dos cuadras, sería el baño de mi mamá, y justo mi señora salió con la camioneta, fue al baño y volvió, y dejó estacionado ahí enfrente en la calle, nomás, sería en la vereda, y con la llave puesta y la ventanilla baja encima, pero yo estaba trabajando ahí, entraba y salía adentro porque justo enfrente salía a cortar la cerámica, y no me di cuenta, fue como que estaban ahí atentos, no sé. Una situación muy compleja. ¿Han tenido algún otro tipo de robo por el barrio? No, es muy tranquilo el barrio, es muy tranquilo, o sea, yo normalmente acostumbo dejar siempre con la llave puesta la camioneta, porque siempre dejé, hace tres años que la tengo, y muy pocas veces, ¿entendés? O sea, casi siempre la estoy lleno ahí enfrente, con la llave puesta, la niña baja, la radio prendida, y nunca pasó nada, pero hasta qué pasó. Usted me decía, ¿se da cuenta en qué horario que ya no estaba? Nueva y media de la noche. Nueva y media. ¿Y dónde reside usted? ¿Tienen varios vecinos? Sí, sí, hay varios vecinos. ¿Nadie pudo observar nada? Una vecina vio que la camioneta se iba, pero no vio al ocupante, y ella pensó que era yo, viste, que estaba yéndome, y dice que se fue muy rápido para abajo. Sí. Pero hasta ahí nomás vamos a decirle, no, muchos datos no generó tampoco eso. La policía vino al instante, vino, salieron de los estrellajes, que volvieron de vuelta, tampoco fue nada. Bien. ¿Existe alguna cámara de seguridad, alguna vivienda, que quizás pudo haber captado alguna imagen? No, acá en nuestro barrio no, nada, nada, directamente nada. Bien. Bien, Balvino, es una pena la situación. Obviamente, como decíamos, quedó todo predispuesto para aquella persona que ya lo estaba observando. Vaya usted a saber si ya no se había dado cuenta de que justamente se dejaba de esta forma el vehículo, ¿no? Tal cual, tal cual. Es lo que estábamos justamente sugeriendo con mi señora, capaz que alguien que ya... Es alguien que conoce, porque tengo dos perros que andan sueltos por ahí y ni siquiera los perros ladraron, ¿viste? Eso también llama un poco la atención, ¿viste? ¿Tuvieron alguna comunicación en estas horas de alguna persona que pudo haber visto su camioneta? En estas horas, no, pero anoche sí tuve un llamado muy urgente al toque, viste, como que me dieron aviso de que estaba por la zona de Paticuá. Pero no, vos sabés que me fui yo con una moto, recorrí Paticuá y nada, me fui por todos lados, no. Bien, bien. En este vehículo, ¿qué otras pertenencias había adentro? Y estaba la documentación del vehículo y había herramientas mías, vamos a decirles, que yo uso para trabajar, yo hago refrigeración, y se me llevaron algunas herramientas, no toda la totalidad, pero sí un porcentaje de mi herramienta se llevaron. Toda la documentación del vehículo, ¿documentación suya? No, documentación mía no. Documentación mía por suerte no. Bien. ¿Qué podemos dar de características de este vehículo? Y si hay algún detalle particular, que solamente usted lo sabe, lo dejamos guardado ese detalle. Pero quizás algunos datos concretos, tenemos número de patentes, ¿qué más? Y sí, o sea, como bien dijiste, vos preferiría guardármelo en los detalles particulares que tiene la camioneta, que lo voy a conocer de lejos, y la camioneta por ahí, tenía una calcomanía en el parabrisa que decía luna y luz de coraciones, y ponerle que esas son... Y la patente era NDO 058, y es roja o azul, y muy original, y no tiene nada de raro. Bien. Bueno, allí estamos entonces con esta camioneta, una camioneta roja, lo decís vos, un vehículo marca Fiat Adventure, con la patente... Estrada Adventure. Es una estrada. Es una estrada. Ah, es una... Adventure sería. Es una estrada. Bien. Patente NDO 058. Sí. ¿A qué número se pueden comunicar, Balbino? Mi número es 3751. Sí. 556606. Estradaitung. Ciérc tout... La tanpae. La tanpae. La tanpae. El restaurante.